¿Qué es lo que se hace con la OMS? En Wuhan, en la zona restringida de Wuhan, y los otros casos que han sido perfectamente identificados y aislados por todo el resto del mundo, se queden ahí. Es relativamente improbable, es muy difícil contener tanto una enfermedad, pero realmente los esfuerzos que se están haciendo en esta ocasión están siendo muy intensos y muy admirables, así que igual. Otra opción es que el virus que es tan parecido al coronavirus del SARS haga lo mismo que hizo el coronavirus del SARS, que se mantenga expandiéndose por otros países durante una serie de años, sin llegar a provocar una pandemia tan extendida como la que causó la gripe de 2009, pero sí generando brotes ocasionales en algún país, se pueda mantener así unos cuantos años. Eso es lo que pasó con SARS, con la diferencia de que con los datos que tenemos ahora, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus no es tan grave como la que producía SARS. Ese probablemente sea el escenario más probable y un escenario más improbable por todo el esfuerzo que se está realizando, pero que nunca podemos descartar, porque estamos hablando de una entidad que cambia y de circunstancias en las que nunca hay un 100% de seguridad, es que efectivamente el virus acabe teniendo una capacidad de transmisión de persona a persona relativamente alta, se escape del contenimiento en el que está ahora mismo y se puede expandir por todo el mundo. Pero incluso en esa situación tenemos que recalcar que eso no implicaría nada más que además de la treintena o cuarentena de virus que ya están circulando entre nosotros, que en ocasiones causan enfermedades graves en otras, no, pues tendríamos uno más, un coronavirus a sumar al virus respiratorio sin sitial, virus de gripe, metaneumovirus, muchos otros virus respiratorios que ya tenemos todos nosotros. Esa sería ahora mismo la peor circunstancia posible. Podría degenerar la situación a peor, el virus mutar, adquirir más virulencia, volverse peor. Pero no existe un 100% de seguridad nunca en nada relacionado con las ciencias biológicas, pero ahora mismo es muy, 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 muy improbable. Es más fácil que aparezcamos una a mi mañana en la costa de Lisboa y vuelva a inundar Portugal.